Un grupo de familiares de personas detenidas en el marco del régimen de excepción en El Salvador, vigente desde marzo de 2022 e implementado como medida para combatir a las pandillas, pidieron a la Fiscalía General realizar diligencias a favor de sus parientes ante la ausencia de defensa de la Procuraduría General de la República. Roxana Cardano, abogada y parte de la Organización Justicia Social y Contraloría Social, indicó lo siguiente. Ana Mercedes García fue una de las primeras personas en realizar la solicitud ante el Ministerio Público por el caso de su hijo, quien lleva dos años detenido y no ha sido liberado a pesar de tener dos órdenes judiciales de libertad. En el marco de este régimen, las autoridades reportan más de 79.200 detenciones y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.